Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien ¿Cómo están? Sabrosa, deliciosa Si puedo, de veras que se dice esa señora Yo ya no la he vuelto a ver en TikTok ¿A quién? ¿A la señora esa? Ah no, ni yo Que por cierto, últimamente andaba Este, un video Mira Y esa cara esmeralda, por Dios Andaba un video viralizado Ay, ¿cómo es? Viralizado Yo me imagino, fíjense Que la mente de esa mujer Yo lo vi que le hacía Bueno, vamos entonces, chicas, esmeralda ¿De qué se va a tratar? Ajá, no, esmeralda ¿Con qué nos viene ahora? ¿Y qué quieren que hagamos con la chica? Vamos a cuidar allá, ve Obviamente el agua la va a arrastrar Pero ya de ahí no pasan ya Hasta ahí a la pasita Nosotros, no, y hasta allá no se vale, mija Ajá Vamos a llegar a que ya la chibola que pase de aquí para allá Ya no se vale ir a agarrarla Ya pues me puedo poner ahí Hay un límite Hay un límite A día de allá la vamos a tirar Ajá Ay, ni moverme quiero, patrón Hoy sí me dio ¿Cómo le hace a la chica? ¿Qué pasó, Vicky? No hay un plato, patrón Ahí está uno con un... Ese, Vicky Ese, Vicky Ese, Vicky A, ahí hay unos honditos Hay unos honditos, ya los vio yo aquí la voy a poner y usted Ana? ahí la puedo poner la chivola que pase de esta piedra por allá ya no se puede chicas, les hago una pregunta Esmeralda su nombre en versión hombre ¿cómo sería? Vicky, su nombre en versión hombre ¿cómo sería? Vicky Anito su nombre en versión hombre ¿cómo sería? Anito Mario 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 Anito Vicky 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 Mira la patrón Ay no, yo vi Anito cuando comenzó a comer Ay, que madre Mira el rocado No, pero, va a ver Ana, su otro nombre es Mari pero como aquí solo a Anita le decimos por eso se le estoy preguntando yo su nombre en versión hombre ¿qué culpa? ¿qué culpa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pongas esta pose a vos? Toma que es tuya Dale ve Para atrás no va a dar previo Pero todo el agua anda matiendo Miren ya se fijaron Es que pierden las piedras Es que está sucio al río Si, si Pero el agua está rica gente El agua está rica Baila tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo para darle alegría es cosa buena Ah si, si, si Yo me quedo aquí Grite usted Aquí la espero dígale Vicky Con cuidado Debería caer Bueno Diga Esmeralda Piedra Papel o tijera Piedra Papel o tijera Se quedó la Roxana con la mano Se ha querido dar tiempo Piedra Papel o tijera Nadie Piedra Papel o tijera 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 Esa es aquello papel Piedra Papel o tijera Piedra Papel o tijera Vicky vamos juntas Y Anita Es que fíjese patrón Bata Conjunto con Anita Esmeralda A mí con Esmeralda No me gusta Roxana ¿Por qué? Porque La vez pasada Se me subió encima Se puso nerviosa Me pone nerviosa Bueno vamos pues Vicky Hágase a la orilla Porque ahí va a pasar Véngase Es que mire Usted me mueve de un lado Para el otro Del otro Para el otro Tanto que me cuesta llegar Véngase Vicky 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 daba las tibolitas Es que mire No le dije Me dice váyanse Entonces Me voy o me vengo Dígale Me voy o me vengo ¿En dónde? A Esmeralda Va a llevar fuego Usted Esmeralda Carecaballo Yo vi que hice Un sugesto Mero extraño Bueno Vicky Iba a tirar las pelotitas Y vamos a ver Qué harán Entonces Estas chicas Ahora ¿Y hay que correr Payando la puerta De una mano? No Con la boca Vamos a agarrar Y con la boca A ver Esmeralda Esmeralda Pero entonces Si Vicky la va a tirar Y solo con la boca Y tiene que salir para acá Sí Ah ya Se trata de correr Con la chibola Ah ya O sea poco a poco La agua la va a ir La estrada Nos va a ir quedando Más Sí, sí, sí Bueno Vicky Tíralas pues Entonces hasta aquí Miren donde estoy yo ¿Les parece? Vaya Vamos Uno Y dos Y tres Ya vale Vicky Venga Espérese Vale Ya ves que es un templo Que no me haces de ella Por cabrón La venganza es dulce Es buena Vamos a hacer Todas Vicky Todas Y un solo Vicky Vicky Perdón Esmeralda Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Está peligroso Yo no voy a poder caminar Ay Ay Sí Sí Me están volviendo No Ya no dolió Ya no dolió Los pies Andan corriendo aquí Nada 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 Vicky Empújela para acá Es que ya vieron Que casi no corren Yo pensé que iban a llegar hasta aquí Fíjense Ya en un Uno Voy a contar hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tiempo Cuántas hizo Entonces cuántas hizo Anitta Usted Ocho Y usted Feralda Cinco Diez Le ganó por dos Anitta Por dos Ahora vamos a ir Vicky y yo Bueno bueno Ahorita va La patrona Con Vicky A ver Queremos ver Estuvo cansada Ahorita Ah Estuvo cansada Sí Me cansé Aquel día Solo ejercicio Me ha puesto Esmeralda Se debe decirlo Ya puede ser Que la llorona Esme Esmeralda Esmeralda Vos solo juegos De ejercicio Nos has traído La llorona La llorona La llorona La llorona Mira mira Que mojarra Patrona Ahorita no andamos viendo mojarra Pegamos las chibolitas Espera Pero me voy a quitar el susten Porque no ando otro Ah 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 Primero la chula nación El de El de ¿Qué dice la bica? ¿Qué dice la bica? Que primero la chula nación Dice Y luego lo otro Así que Dice Vaya 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 Esmer Esmer Y vos por qué andas preguntando eso Esmer Porque andas preguntando eso Que le ayuda con el calzón Dice Y fuera Te salieron dos huevos Pa Se me salieron Mirá La tortuga Tenía dos huevos Mira Metiéndomelo aquí Ella la paga Ay no Yo creo que la patrona No va a llegar ya Espérame 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 Que a mí mágicamente Me sale el dinero De las chichis Apurate Ah la vale menos Si Se fue bien Fidado Bueno Bueno Ahora va a poner el geraglásico Yo de aquí Le voy a tirar De vinculación Vamos patrona Tiene que apurarse Ya Apurate Para la cuenta De Uno Dos Y tres Vamos patrona Vamos patrona Esta es la madre Por Dios Esta es que ligera Pajaron Ay mira Esmeralda Vamos patrona Vamos patrona Vamos patrona Que puede Dale patrona Vamos patrona Vamos patrona Dale patrono Que puede Porque esta guagua Que no puede ser Échela con la mano No hay problema Ya la llevo con la boca Dele 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 Vamos patrona Vamos Vamos Vicky Dele Júrese Vamos patrona Vamos 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 Ay Dios Esa niña Vamos Vicky Vamos Vicky Muy grande No me caben De dos en dos Esa es trampa Esa es trampa Vamos a descontar Entonces Vamos patrona Va que se cansa uno Mira que fáciles Si Nosotros nos costó más Si No si todo se le hace a la lag Verdad Si Vamos patrona Vamos patrona No se puede Vamos patrona Dos faltas patrona A mi se me fue una ahí en medio de las piernas Piedra 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 Pongámosle una entonces Y Vicky Tres Dos Tres Nueve Ya se la puse yo aquí Nueve No pero ella dice que hay en medio de las piedras Dos Ahí ya ves Entonces prácticamente ganó usted patrona Eso es bello No es ni muy pequeña para decir que no la van a hallar Se le batió la sandía y sigue comiendo Es que si me gusta la sandía Es que si me gusta la sandía Oye José que andamos yo ahí y la patrona Así es Perdimos Si porque Ay ahorita estoy cansado gente Si Se cansa la verdad Se cansa bastante Es ejercicio para las piernas Ustedes me hicieron que querían hacer ejercicio Es que eso es igual que la vez pasada cuando fuimos a grabar al río Cuando fue a las chibolas de recogerla No es mentira Yo al siguiente día no me podía ni parar bien de la cama Me dolía todito Pero ni cuando andaba jugando Si todo Todo Me dolía ¿Y por qué te dolía todo? Si hay una cosa que otra tenía que dolar Bueno dos cosas Porque esas cosas no las utilizamos Ajá ¿Por qué te dolía? Por la ganadora fuimos aquí A Esmeral y Roxana Así es Nos vemos hasta la próxima Nos vemos